Tenemos una recta límite y un eje. Por ejemplo, este es el eje y esta es la recta límite. Tenemos un cuadrado, a ver si tenemos uno aquí y ya nos vale. Bueno, como este queda un poco pequeño, vamos a coger esto y vamos a intentar simular. Como vemos, tiene esto paralelo a esto. Hacemos esto así y aquí trampeamos. Parece que un cuadrado podría ser esto. Un cuadrado o un rectángulo, es igual. Se pide hacer la homóloga de esta figura sabiendo que el centro de proyección es este. Entonces tenemos que hacer la homóloga de todo ese cuadrado. Bueno, nos lo ponen un poco difícil en el momento en que este punto coincide con el vértice y cuando hay coincidencias es más fácil liarse en este tipo de geometrías. También nos lo ponen difícil en la orientación porque estamos acostumbrados a identificar la recta límite con el horizonte de una perspectiva. Entonces, bueno, si queremos hacerlo en el espacio rápidamente entendiéndolo, sin necesidad de deducir nada, simplemente incluyéndolo, puedo colocarlo aquí y desplazar esto ligeramente. Y entonces vamos a ver cómo así lo podemos entender. Me alejo un poco. Entonces no pierdo la figura. Repito otra vez la figura. Puedo hacerla más pequeña ahora. Entonces ahora ya cojo el cuadrado menor y cojo aquí dos líneas paralelas. Y ahora decíamos, no sé si lo fijamos, pues es prácticamente lo mismo. En vez de colocarlo aquí, lo voy a colocar, pues por ejemplo, para que me resulte más intuitivo, voy a colocar aquí. Bueno, entonces tengo una línea. Vamos a hacerlo en otro color, mejor. Para hacer la homóloga de una línea cualquiera, siempre la prolongo hasta que me corte a la límite, que es esta, y al eje. Entonces corta aquí a la límite y corta aquí al eje. Siempre desde el centro de proyección O, uno con la intersección de la recta límite. Y por este punto hago una paralela a esa línea. Ya tengo que la homóloga de esta línea es esta. Y si quiero saber los homólogos de estos puntos, basta con que alinee este punto con este y este punto con este. Como está exactamente sobre la misma línea, me va a caer aquí. Bueno, si hago lo mismo con esta recta, tengo esta recta, tiene aquí la intersección con el eje y aquí la intersección con la límite. Uno. Y ahora por este punto una paralela. Si nos fijamos, esto sigue la dirección esta. Esta dirección es esta. Y ahora esta dirección será esta también. O sea que, en realidad, esta línea se transforma en esta y esta línea en esta, porque sigue esta dirección y esta sigue esta dirección. Y como este punto, este y este están alineados, el homólogo de este también. Tengo que alinear esto con esa recta. Bueno, por último, alineaba esto con esta y este punto con esta. Con lo cual veo que aquí me sale la homóloga de esta recta, que es esta. Bueno, pues ya tengo. Esto es como si fuera, para entenderlo, vamos a poner aquí. Imaginemos que esto es un cristal y esto es un punto de luz. Esto es un cuadrado que hemos pegado en el cristal. Entonces, el punto de luz provoca esta sombra en un plano de atrás. O sea que esta es la sombra que se provoca ahí detrás. Por eso sigue esas propiedades que acabamos de nombrar. Que son, en realidad, propiedades también de una perspectiva cualquiera. O sea que, en realidad, esto sería un modelo de perspectiva. Entonces, bueno, visto así, ya es muy fácil de intuir. O sea, el punto de luz provoca sobre el plano de atrás. Si queremos, hasta podemos simular los planos. Entonces, tenemos este plano que contiene al punto de vista o al punto de luz, en este caso. El plano que viene por aquí detrás que contiene al cuadrado. Y ahora el plano que es paralelo siempre a este de aquí arriba que contiene a este trapecio y que viene por aquí detrás. Entonces, esa es una interpretación espacial. Con lo cual, ya puedo aquí hacer por ejemplo que ahí está el otro plano que me deja ver con más nitidez esto ya que el otro es algo traslúcido pongamos por caso y entonces también este aparecería ligeramente más oscuro. Entonces, bueno, así es mucho más fácil de intuir y lo mismo aquí. Aquí este plano que contiene a O y que por tanto aquí hay una zona debajo de sombra. Entonces, sería una interpretación ya que nos facilita mucho entender el ejercicio en 3D. Bueno, entonces lo que hicimos aquí es lo que debemos hacer aquí. Entonces, directamente desde este centro hago la representación de esta línea. No perdemos esto de vista. Dibujo esa línea Entonces, como vimos aquí uníamos con O voy a coger una regla más pequeña y la perspectiva de esa línea o la homóloga ya que la homología es una perspectiva es esta. Ahora tenemos que al unir hacemos lo mismo con esta hacemos la recta Ahora unimos este punto con este o sea, esto y por último hacemos una paralela a esta o sea, que es ella misma coincide con ella o sea, que en realidad esta línea en este caso viene a ser esta y ahora alineamos los puntos igual que alineo este con O y obtengo este al alinear este vemos que esta línea y esta son paralelas porque las líneas homólogas se cortan en el eje por eso esta línea es homóloga de esta la llamaremos A y A' mejor A' ya entonces tenemos que se cortan en el eje eso quiere decir que si esta es paralela a esta se cortan en el eje en infinito por tanto la homóloga de esta línea se cortará con ella en el eje en infinito no olvidemos que esto es el eje entonces ya tengo la homóloga de esta línea es esta y la homóloga de esta línea pues como vemos aquí aquí estamos alineando este punto con este para obtener este si esto lo hubiera bajado un poco pues bueno esto aquí ya no me coincidiría hubiera subido y si lo subo esto bajaría entonces alineando tengo ya aquí esto entonces ya tengo la figura calculada voy a llamarle por ejemplo punto A punto B punto C y punto D y estos son los puntos que me corresponden a este cuadrado que voy a hacer con un rayado a 45 grados bueno y entonces teníamos los homólogos que acabamos de calcular son A' aquí viene B' aquí D' y aquí C' y C' son los tres coincidentes con lo cual ejercicio resuelto entonces yo siempre insisto en que esto se debe hacer si yo varía un poco el punto de vista de esto pues esto al mover esto lo puedo traer hacia aquí hasta que me coincida en este punto y me queda esto o sea que vendrías bajo cierta proyección esto que tengo aquí es esto que aparece aquí otra forma de ver esto y de entenderlo en el espacio voy a marcar más esta línea para hacer ver que es un plano que está aquí arriba y que contiene el centro de proyección no olvidemos que esta es la recta límite que se obtiene haciendo por una paralela a este plano o una paralela a cualquier línea hasta que me corte a este plano configuración en 3D configuración plana el procedimiento es exactamente igual y la figura como vemos es la misma o sea la figura homóloga es todo esto como vemos hay mucha relación entre una y otra basta con variar aquí un poco la posición de esta configuración tridimensional y ya tenemos entonces todo bueno por último si se quisiera saber dónde está la otra recta límite pues hago por este punto una paralela y por ejemplo cojo esta línea corta aquí y entonces ya tengo la línea límite de este lado que cortaría a este plano es donde corta en realidad este plano a este plano a este otro de aquí o sea que esta sería la recta límite la otra recta límite y siempre todos los puntos de este plano se proyectan sobre este eso quiere decir que si ahora el plano lo continúo por arriba y tengo aquí un punto al unirlo con o pues la proyección quedará aquí detrás sobre esta parte del plano o sea que de aquí hacia allá todo esto aparece por aquí y lo que está aquí arriba pues se proyecta sobre este plano ¿no? bueno pues esa sería una forma de entender cuál sería el ejercicio por último debemos comprobarlo de una forma muy sencilla comprobar que las rectas homólogas se cortan en el eje entonces por ejemplo esta recta de B y de prima B prima se corta en el eje ¿cierto? entonces A C y A prima C prima se corta en el eje ¿cierto? esta A B y A prima B prima se cortan en el eje en infinito son las tres paralelas ¿cierto? y esta y la de atrás o sea C D y C prima D prima se cortan en el eje y luego la otra propiedad era que los homólogos estaban alineados B B prima y O está alineado con el centro A prima y O C C prima y O alineados y transformados en un punto y luego O D D prima con lo cual todas las propiedades de la homología se mantienen